Bienvenidos amigos de FATAM.com, la legión argentina, nuevo video en el canal de PES 2020 La demo, tenemos las caras ahora del Barcelona, Club... Fútbol Club Barcelona El equipo de Lionel Messi, el campeón de la última Liga Española Lo tenemos ahí a Ter Stegen con el buzo de arquero, con los guantes adidas Nueva indumentaria del Barcelona, la suplente, lo tenemos a Piqué Están medio raros los kits, las camisetas, no sé, están medio raras, no me piache demasiado Lo tenemos a Piqué, de Piqué lo tenemos a Lenglet Sergio y Roberto, ahí Sergio y Roberto Lo tenemos a Jordi Alba, muy buena face ahí de Jordi Alba, con los Tedien Sergio Busquets, Rakitic, ahí tenemos a Rakitic Artur, muy buena face también de Artur Bien por Artur, muy buena la de Messi, con la barba gigante Ultra gigante la barba de Messi Lo tenemos a Lío Ahora se la tendrán que recordar un poquito Lo tenemos a Coutinho Con los tatú ahí en el cuello Siguen los tatú ahí en el costadito Camiseta suplente, los tatú en los brazos De Coutinho, de Filip Luego tenemos a el amigo Suárez, Luisito Ahí con los tatuajes también, los tres deditos en el costado Ahí lo tenemos a Luisito Suárez Balón de P20-20 Vamos a Silesen, el holandés Umtiti Muy buena la face de Umtiti Excelente La de Umtiti, mirá Es lo que es Umtiti Está muy buena En FIFA también está muy bien lograda Todivo Bueno, ahí ya me voy a jugar medio raro Nelson Semedo Sergio Roberto, bueno, repetimos Arturito Vidal Lo tenemos ahí, el rey Arturo Tenemos el kit titular, ¿no? El nuevo, horrible La verdad que no me gusta para nada Horrible La nueva camiseta de Barcelona Rafinha Usama Dembélé Muy buena también Malcom Tenemos a Malcom Carles Aleña Un otro ya más genérico De Jong El otro de De Jong Y volvemos otra vez a Ter Stegen Y nos vamos a despedir con El número uno Con Leo Messi Ahí con la banda de capitán Capitá La banda de capitán De el Barça Con la camiseta Suplente La nueva La verdad que está 10 veces mejor que la titular, ¿no? Me gusta mucho más esta camiseta Que la titular del Barcelona Señores, Barcelona En PES 2020 No se olviden de dejar su nombre Compartir conmigo Suscríbete al canal Y estén al tanto Que vamos a estar subiendo todas las novedades Y muchos gameplays de PES 2020 Y también cuando salga FIFA 20 Les mando un abrazo grande Y nos estamos viendo en un próximo video Acá en el canal Chau 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 Chau